Lleva a su Lleva a su Lleva a su Iguazú En tu andar majestuoso Pintas un paisaje hermoso Hacia el gran Paraguazú Iguazú En tus aguas babollando La leyenda guaraní Matizada en la cadencia De la romanza tupí Paraguay, Argentina y Brasil Te regalaré Entre el verde azul Por esta vas rugiendo tu canción En tu bello desmeralda Como eterna ensoñación Iguazú Iguazú Guarda su misterio azul En tus aguas Iguazú 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 En tu andar majestuoso Pintas un paisaje hermoso Hacia el gran Paraguazú Iguazú Acuarela que natura Caprichosa matizó En tu lecho de esmeralda Cariñosa te acudó Paraguay, Argentina y Brasil En tus aguas se bailan feliz Cataratas Cataratas en tropez Cataratas en tropez Que van corriendo al Paraná Se desgranan de tu seno Como escala musical Iguazú 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 Guarda su misterio azul En tus aguas Iguazú 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 Iguazú